Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy enero 25 del año 2021 desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Sofina, les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Aún manteremos persistencia sobre un sistema de alta presión que está afectando desde la zona del centro de México hacia el sur, incluyendo Centroamérica y parte del norte de Colombia, el cual está generándose altas presiones que están dando altas temperaturas y ausencia de lluvia durante este período seco que está normalmente entrando en su ciclo. El Frente Frío número 29, como el número 30 y el 31, se mantienen con desplazamientos combinados con un sistema de tormenta invernal más hacia el norte y canales de baja presión sobre el territorio mexicano. Para los de territorio, se mantienen actualmente entre 1.010 a 1.014 milibares, o sea, altas y bajas presiones que se están combinando y en algunas ocasiones estará generándose alguna pequeña llovina, principalmente en el centro y Caribe Norte y Caribe Sur. El Frente Frío número 29 sigue su desplazamiento frente a las costas estes de Cuba y República Dominicana Las temperaturas mínimas para el día de hoy al amanecer 23-24 grados centígrados occidente, Managua y hacia arriba de 21 a 24 grados centígrados, Ocotal y Somoto 17 a 18, Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 17 a 19 grados centígrados, De Huaco a San San Carlos de 21 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 22 grados centígrados, De Rayote a San Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados, Caribe Sur 25, Caribe Central 24 y Caribe Norte 25 grados centígrados. En relación a las temperaturas altas, pues mantendremos más temperaturas predominantes en máximas en las zonas del Neuro Occidente y el Pacífico, como también en la zona del Norte Caribe hacia el Norte Sur. En relación a estas temperaturas, las temperaturas máximas para Occidente tendrán de 28 a 30 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 28 a 30 grados centígrados, Ginoteca, Ocotal y Somoto 26 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 23 a 26, de Huaco a San Carlos de 26 a 29 grados centígrados, en la zona del Triángulo Minero de 25 a 26 grados centígrados, de Rayote hacia Nueva Guinea de 27 a 28 grados centígrados, Caribe Sur 28, Caribe Central 26 y Caribe Norte 26 grados centígrados. Las ráfagas de viento durante este periodo, aún hasta el 27 de enero de 2021, mantendremos siempre circulaciones de promedio de 60 a 80 kilómetros por hora, afectando parte del territorio de Nicaragua y de Honduras. En Nicaragua mantendremos promedio en la zona de Neocotal hacia la zona de Nueva Guinea, de 56 kilómetros por hora ráfagas ocasionales, y en la zona de Occidente, de León, Chinandega hacia arriba, con promedio de 55 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. En relación a las precipitaciones, siempre manteremos precipitaciones con mayor incidencia en el Caribe Central y Caribe Sur, y aisladamente en el Caribe Norte, como el resto del territorio, pocas posibles precipitaciones que se podrán estar generando. Como lo vemos en esta imagen, el predominio de posibles precipitaciones están en la zona de Caribe, el Triángulo Minero, y Caribe Sur, que se podrían estar generando algunas condiciones de llovina y chubascos que se puedan estar presentando durante este día. Mientras puntos de incendio, mantenemos localizados fronteras con Honduras, zona de Occidente, zona Pacífico Oriente, Managua, Masaya, y Granada, como también en las zonas de Rivas. Se mantienen pues siempre estos puntos de incendio, los cuales están generándose bastante cada día más, y esto nos indica que estamos haciendo quemas innecesarias y con un grande riesgo con los vientos que podemos tener incendios forestales. En relación a las mareas, las mareas se mantienen siempre en el Pacífico, entre las 11 de la mañana con 48 minutos, 1.99, a las 12 de la noche con 29 minutos, 1.72, a las 12.41 minutos de la mañana del día martes con 2.07. En relación a la zona del Caribe, pues mantenemos mareas que estarán oscilando entre 0.4 a 0.5. En la zona del Caribe Norte y Caribe Sur, pues mantendremos mareas entre 0.3 hacia 0.6 a 5 metros que podrían estar presentando la marea en el litoral del Caribe. Entonces, recomendamos siempre tener precauciones con las posibles bajas temperaturas, principalmente en el norte, como en la parte del Pacífico Sur. Ten especialmente cuidado a los niños y adultos mayores, que son los que son más vulnerables ante los cambios de estas temperaturas. Y recordemos que cuando tengamos síntomas como lo que son gripe, calentura, tos seca y dolor de la garganta, debemos acudir matemente a un médico. Podría ser la presencia del COVID o una enfermedad respiratoria. Hay que lavarse las manos con agua y jabón para evitar el coronavirus. Pero, al tercero, utilizar el codo para evitar estar esparciendo las partículas. Usar pañuelos desechables y desecharlos en sus basureros correspondientes. Evitar tocarse los ojos, como también la boca y nariz, con las manos sucias, ya que podrían ser altamente contaminantes y transmisor del coronavirus. También recomendamos, sobre el caso de fuertes vientos, disminuir la velocidad en caso de que tengamos fuertes ráfagas, como también de todas maneras. Estar alejados de lo que son muros y árboles y cables de luz y rótulos luminosos, que podrían caer, como también asegurarse todo lo que son aquellos tipos de objetos que están colgantes, como maceteras y algunas láminas de zinc que están mal colocadas. Y cerrar bien las puertas y ventanas para evitar la entrada del polvo, como también de las fuertes ráfagas de viento. Y evitar hacer ejercicios cerca donde haya grandes cantidades de árboles que no se saben cómo están sus condiciones. Con las torbaleras recomendamos siempre usar tapabocas para evitar la contaminación de partículas extrañas y usar lentes para evitar ingresos de objetos que puedan causar daños a la vista y utilizar siempre tapabocas para evitar contaminantes y también para prevenir el coronavirus. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, estas han sido las condiciones climáticas para el día de hoy, enero 25. Luis Agustín Moreira, muy buenos días.